El extraño método 70-30 de Leaño en Chivas con el que podría romperla Gago. ¿Siempre tuvo la razón? Dentro de los Chivas hay un proyecto que hoy en día es una realidad. Y la verdad es que muchos no se han dado cuenta, ya que como todo sigue por un proceso. Fernando Gago parece estar recogiendo las mieles del trabajo de Michel Leaño. A ver, antes de que nos maten, por favor vean este video para entender a qué nos referimos. Chivas tiene el 70-30, pero ¿qué es eso? Es una estrategia que hizo el mismísimo jedecista Marcelo Michel Leaño. Recordemos que cuando él comenzó en Chivas llegó como director de fuerzas básicas. Y la verdad es que le fue bastante bien, además de que todas las categorías salieron campeones. Aquí entonces es importante aclarar eso. No nos referimos a lo que hizo como técnico del primer equipo. Ahí sí tenemos nuestras reservas. Y el apodo de ajedrecista le queda más como carrilla que como la realidad de lo que fue como DT. Pero como directivo, Marcelo no quería que sus juveniles se quedaran estancados. Y tampoco se quería deshacer de ellos. Sabiendo el potencial que tenían, propuso utilizar más canteranos en el terreno de juego. Pero no solo como una idea, sino como una regla absoluta. Leaño se dio cuenta que en Chivas estaba rezagando en ese concepto de tener a los mejores mexicanos disponibles. Entre que los venden más caro y que las finanzas no son el poderío del equipo. A Chivas no le alcanza para reforzar con cinco fichajazos cada mercado. Chivas para tener a los mejores mexicanos debe sacarlos de la cantera. Por eso, teniendo categorías que salen campeones en juveniles, se cree que la mejor manera es hacer una combinación con el primer equipo. Teniendo el 70% de los canteranos y el 30% de experimentados. Por supuesto que cuando se propuso todo esto, empezaron las burlas. ¿Cómo vas a jugar con tantos canteranos? Pues si revisamos la plantilla de Chivas ahora, a cinco años de que nació esa idea, parecería que el sueño del ajedrecista se está aplicando. Y si alguien llega para reforzar esta ideología y continuar con el proyecto, ese es Fernando Gago. Alguien que se le conoce por utilizar a jóvenes, ya lo demostró desde la pretemporada como en el inicio del torneo. Basta con ver el once titular de Chivas. En la portería, el tal Arrangel, canterano, que por cierto, lo está haciendo muy bien. En la defensa está Mateo Chávez, el hijo de Tilón, que ha tenido sus errores como todo canterano, pero que Gago tiene claro es un jugador con muchísimo potencial. Y en la central, una dupla entre Chiquete y el Tiba, dos canteranos más que han venido de menos a más desde que Pablo también puso orden en ese equipo. Por derecha, Alan Musso, el primer no canterano de ese once, donde se cumplió la función de ir por uno de los mejores laterales derechos mexicanos en el mercado. En la media cancha, el Guti, refuerzo que viene de Europa, seleccionado, uno de los mejores mexicanos disponibles, junto al Pocho Guzmán, que es canterano por cierto. Y el Nene Beltrán, otro canterano del equipo rojiblanco. Para este momento son seis canteranos y dos refuerzos. En el ataque están jugando Pavel Pérez y JJ Macías, dos canteranos, y el Piojo Alvarado. Un refuerzo importante seleccionado nacional y que marca diferencia en la cancha. Así, Chivas tiene una alineación de ocho canteranos y solamente tres jugadores externos, cumpliendo ahí la regla 70-30. Armando Hormiga González metió 17 goles con la Sub-23. También haría su debut entrando por JJ. Y si vamos a la banca, Chivas sigue en ese ritmo. Tiene como refuerzos al Pollo Briseño, Kate Cowell, José Castillo y Oscar Wally. Cuatro refuerzos externos. Y a una camada joven como Yael Padilla, a la Hormiga González, Raúl Martínez, Gael García. Y canteranos más experimentados como el Oso González y Lalo Torres. Hoy Chivas viene de dos torneos muy interesantes. Y con Gago las cosas pintan a seguir en plan ascendente. Y ahí silenciosamente todo se está logrando con una proporción muy interesante de canteranos. Volviendo a las bases de lo que tiene que ser el Club Deportivo Guadalajara.